Ya estamos en el aire, sintoniza Guaraguao 87.6 FM La emisora del pueblo Buenas tardes señores y señores agradecemos a Dios esta gran oportunidad y a ese público que las redes sociales y a quien la comunidad se le asista en el día de hoy Guaraguao hoy celebra un acto histórico y es el lanzamiento de la candidatura de Jerónimo Paredes Gerón que en esta ocasión se hace acompañar de un séquito de candidatos el PLD y la Fuerza del Pueblo Bien Asegurda Vendrá por séptima ocasión el paso a un punto Para iniciar este acto no podemos hacerlo sin antes pedir la bendición de Dios Muy buenas tardes a todos que han hecho el esfuerzo de venir en este día lluvioso gracias a la mesa principal que nos acompaña aquí que todos y cada uno han hecho su esfuerzo porque hoy estuviésemos aquí presentes con una alianza muy necesaria para el rescate de República Dominicana con una alianza muy necesaria que está con este público un público que está 100% con Jerónimo Paredes ahora Jerónimo Paredes en el 20 ganó con 53 votos ahora yo le aporto 54 que ahora si va a ganar con los mismos va a ganar con 107 votos aquí con Jeffrey Medina de la Fuerza de España Buenas tardes Buenas tardes compañeros perreveístas perreveístas y poblistas le habla el licenciado Jeffrey Manuel Medina Germán candidato a regidor por la Fuerza del Pueblo de esta tarde en adelante brindo mi apoyo total y absoluto a Jerónimo Paredes ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? ¡Buenas tardes! Y vamos a estar mejor porque seguiremos trabajando de la mano de nuestro alcalde el alcalde que está y sigue Jerónimo Paredes Mi nombre es Yaneri García soy elegidora y candidata al mismo con la ayuda de Dios que la usted en su próximo regidor señores y señores con todos ustedes el alcalde histórico de Guadalobo ¡El último! Nosotros tenemos la boleta más equilibrada que pueda haber en cualquier distrito Porque tenemos un candidato de los penales que pira de Hidro Y tenemos nuestra compañera de boleta de los PONTRERAS Y tenemos cinco candidatos más reedores de Guadalupe Que aunque el PGM habla mucho, pero ellos saben que a esta hora están temblando Primero, primero, trataron de romper la alianza a Código Nuevar Porque sabían que con esta alianza no quieren para donde correr Y agradezco primero a Dios todo lo que ha hecho por mí Y que en mi edad que tengo, me siento un hombre robusto Lito para trabajar Lito para trabajar Para seguir sirviendo a nuestro pueblo Piensen en una cosa El PNB Lo que es el PNB Tuvo cinti con Guadalupe Hasta que lo ponían en Villarriba Hasta que lo ponían en Villarriba Yo siendo reidor, me tocó varias veces Poner el cinti con el Guadalupe Pero más nunca he vuelto a ganar Porque son elito de la escuela Después que entró la vigencia de la ley De dividir los estritos y de indemnizar los dos municipios Le dimos la primera pela En el 16 Le dimos la segunda pela En el 20 Le dimos la tercera Y ahora Y ahora Para la cuarta pela No han puesto más Oigan por qué Que muchos de ustedes no han pensado en eso A esa misma boneta fue que le ganamos Nosotros tenemos Alto agradecimiento El Dionisio de la Rosa Moreno Que cuando más se proclamaron Como candidato Le dijeron En Guadalupe hay alianzas Moreno No se rezagó Ni un solo minuto Para estar dispuesto A lo que hoy se está Dando Las candidatas Que no alianzas Hablan De transparencia Hablan De transparencia Para hablar de transparencia Tendría que revisar Cuando un empleado Se enferma O le pasa algo Si los familiares No tienen con qué ayudarlo Se bromaron En ese pasado Sufrió un empleado De ellos Un accidente Donde perdió la vida Y ni siquiera Fueron al velorio Que no lo paga Que no lo paga Que no lo paga Reclamando el estado Del impuesto De obra Y no lo paga Dejen de enviar 3 millones de pesos A ese humilde ayuntamiento Y nunca Han pagado un centavo Le voy a decir dos cosas Tenemos Como han dicho todos Que trabajar Tenemos que trabajar Porque no se trata De que ganemos Este ayuntamiento Y perdemos Las elecciones Eso no es Lo que se trata Nosotros vamos a ganar Si Dios lo permite Y nuestro pueblo Muy cómodo El perro Pero en mayo Tenemos que sacar Este mal gobierno Porque está acabando Con los más pobres De este país Si presentaba El PNM Y sus candidatas Algo Que hayan gestionado Y hayan hecho A favor de Coraguaro Renuncio De la candidatura Y todavía estamos Tiempo Si en el equipo De campaña De nosotros Hay gente Sentenciado A 5 A 10 A 20 años Que están En la calle Con los corruptos Que este gobierno También renuncio También renuncio En esta Dale las gracias Repetivamente A Tommy A las fuerzas Del pueblo A la gente Del PNM Y a todos En sentido general A trabajar Para la calle Para ganar En febrero Y dar una peli mayo Muchísimas gracias 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 por ver el video.